Bienvenido a otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition No mencionaron nada, pero con las fuentes que les mostraré a continuación ya se pueden dar una idea clara de lo que se aproxima El reto de likes para publicar la siguiente noticia es de 2000, deja tu like de antemano y sin más antelación, continuemos Subí un video tutorial de cómo poner la armadura a un aldeano en Minecraft P y Minecraft PC En la edición Pocket el aldeano cogía la armadura, en pero esta no tenía efectos de protección en él Por otro lado, en la edición de PC pasó lo mismo, solo que dicha armadura sí lo protegía Lo único faltante para que la característica esté completa es que agreguen la textura y el modelo de las armaduras en el aldeano Si no crees esto, aquí te dejo como pruebas estos videos que grabé Además de ello, si esto no te convence, puedes probarlo tú mismo en Minecraft PC 1.9 o Minecraft Pocket Edition 0.15.0 o 0.14.2 Los desarrolladores no nos dijeron nada de esto hasta el momento Creemos que se trata de una característica sorpresa, pero que lo dejaron pasar Ya que pasó bastante tiempo, porque al parecer esta característica de poner armaduras a los aldeanos se va implementando paulatinamente Y esta es la noticia, los aldeanos podrán llevar armaduras Ahora déjame saber en la caja de comentarios ¿Qué otro mob quisieras que lleve qué objeto? A mí me gustaría que los cerdos puedan equipar un casco de cualquier material Se verían muy cool Espero tu respuesta No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito Compartirlo con tus amigos para que seamos más Sirwoodis Y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo Gracias nuevamente y conmigo sería hasta la próxima Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho